Vamos a continuar con nuestro programa, hay toda una gran movida con Colapinto en la Fórmula 1 y bueno, hay que hablar ahora con la gente que sabe sobre esa cuestión de la Fórmula 1, los pilotos y demás y lo tengo en línea a Eduardo Ramírez, que fue manager de Tuero, de Masacane y que tiene una larga historia en el automovilismo, en la Fórmula 1 incluso en las carreras que se hicieron acá en Puerto Madero sobre los autos eléctricos está en línea. Eduardo, ¿cómo estás? Soy Macu Masuka, buenas tardes Sí, ¿cómo estás? Bueno, encantado de charlar contigo y te cuento algo para empezar a charlar Hace 23 años atrás, estaba junto a Gastón Masacane y su Prost con motor Ferrari que corría en Fórmula 1 y fue el último gran premio que corrió una Argentina en Fórmula 1 Dos años después de eso, nació Colapinto Eso te marca el largo periodo que tuvimos de abstinencia Qué buena, qué buena anécdota, me encanta Después hay algo ahí, nombraste Alain Prost, no terminaste bien y me gustó una anécdota que contaste que leí estos días en donde ahí en Puerto Madero, en las carreras que organizaste de autos eléctricos te lo cruzaste y te dijo vamos a comer y ahí ya dijiste bueno, o le digo que estoy enojado o me voy a comer con Alain Prost ¿No? Una cosa así Terminamos mal a los gritos, viste, nos enojamos en el otro bastante en aquel momento cuando se cumplieron los contratos, el equipo estaba quebrando tenía un montón de problemas y no nos vimos más hasta muchos años después que nos cruzamos yo estaba organizando la carrera de Fórmula E en Puerto Madero y él participaba con un equipo en el que estaba su hijo también y me cruza y me dice hola, me dice entonces yo digo este tipo ¿se acordará que estuve en Maroglito? ¿se acordás de mí? Sí, me dice, sos el manager de Regastón Ah, bueno, lo saludé me dice, ¿no querés que comamos juntos? y tenía la disyuntiva, o mandarlo a donde tenía que mandarlo o ir a comer con Alain Prost y la verdad que vale la pena ir a comer con Alain Prost creo que elegí bien Qué bueno, qué bueno Eduardo, te quiero preguntar sobre Tuero y sobre Masacane obviamente que vamos a hablar con el que ahora está en la Fórmula 1 que es Franco Colapinto pero te quiero preguntar porque a raíz de una comida que hacían ustedes en forma semanal es que nació esa idea vos mismo contrataste creo que a Kisling, ¿no? para iniciar un trabajo en autos de fórmula, ¿no? Mirá, nos juntamos un grupito de amigos a comer todos los jueves es hablar de autos a pago de laburo, almorzamos, ¿no? y un almuerzo uno de los que estaba allí era Rafael Balestrini, ¿no? Sí, sí, un preparador claro, que es un preparador los brasileros tienen un montón de pilotos en Europa y nosotros ninguno y la verdad que es porque las empresas no apoyan porque esto, hablamos todos y dijimos ¿por qué no había argentinos afuera? una semana después pará, dame un segundo ¿vos qué hacías en ese momento? ¿en qué trabajabas? yo era el presidente de JBC ah, ok y todos apasionados a los autos todos, digamos, que no corríamos sino que participábamos pero estábamos todos metidos en el automovilismo todos empresarios y a la semana siguiente, digo ¿se acuerdan lo que hablábamos la semana pasada? que la Argentina no tiene un piloto en Fórmula 1 porque las empresas no apoyan digo, bueno, compré un auto de Herrera lo llamé a Guillermo Kisling y los aficiantes son los otros vamos a poner un piloto ¿dónde eran esas comidas? a mí me gustan mucho esas historias era en el río en la esquina de la palmera ahí en Corrientes y Libertador ah, un restaurante sí, sí, sí claro, estaba todo bárbaro y dijimos, bueno ¿quién conoce a un buen piloto de karting? y ninguno estaba ni en contacto con el karting y ahí Rafael fue el que dijo yo tengo un chico que va muy bien que tiene 14 años y yo conozco al papá le dijimos, traelo el próximo jueves que venga el chico ¿de qué año estás hablando ahí? ¿en qué año estamos? 93 ok y viene en la siguiente reunión viene el papá de Esteban Tuero Pirulito Tuero con Esteban que era muy chiquitito y me trae una carpeta con un Volkswagen Gazelle para correr en turismo pensando que él quería que vos los pisieras ahí en TN con un Gazelle le dijimos, no, mirá lo del Gazelle no va nosotros vamos con un equipo de fórmula correr en la fórmula Honda con Kisling con esto te vamos a tratar de proyectar a Europa vamos a hacer un montón de cosas y el papá preguntó ¿cuánto tengo que poner? le dijimos, nada claro, ustedes ponían la guita y la ponían ustedes claro entonces en la reunión ¿sabes lo que me dice el papá? la verdad es que lo tenemos que pensar lo leí, lo leí bueno cuando salió de la reunión lo llamó al amigo de común que tenía Valestrini y le dijo si esta gente ¿en qué andan? ¿dónde estoy metiendo al pibe? claro pensaba que éramos son narcos son narcos se van a robar el nene no entendía todas las posibilidades eran malas y bueno y a partir de ahí empieza Esteban Tuero a correr para nosotros y bueno hicimos todo lo que era hasta la Fórmula 1 ¿no? claro ¿qué ahora? vos ya perdón vos ya dejaste de ser empresario y te volviste ahí un manager o ¿cómo cambió tu vida en ese entonces? Eduardo unos años después dejé de ser empresario y me dediqué a hacer lo que me gustaba que era organizar carreras ser manager en ese momento en la época de Tuero significaba viajar 10, 12 veces a Europa por año ¿viste? te afecta a la familia la Fórmula 1 es muy cruel en esas cosas vos estás por todo el mundo faltando y hay problemas por todos lados y los problemas todos tienen 6 ceros ¿viste? o 7 ¿no? claro vos tenías ahí tus ahorros ¿cómo era un poco tu organización? o sea seguían todos los amigos de la parrilla ¿cómo te bancabas toda esa movida? no yo era empresario tenía digamos mi empresa y además era bueno presidente de una compañía grande en todo con lo cual me permitía hacerlo eso claro tenías el tiempo y el dinero ¿y los amigos tuyos siguieron apoyándote aquel grupo de la parrilla o no? sí nos juntamos ah mirá mirá que interesante fue un camino un libro yo te doy un ejemplo que por ahí es bastante bueno para entenderlo cuál es el camino a la Fórmula 1 como una idea básica ¿no? en la NBA hay 600 jugadores en la Fórmula 1 hay 20 claro de los cuales se renuevan uno dos por año o sea vos y yo tenemos mucha más posibilidad de jugar en la NBA que de correr en la Fórmula 1 te salto un montón de preguntas que tenía pensado hacerte y te consulto esto yo soy medio un miro la Fórmula 1 no entiendo digamos que no soy un gran especialista pero me gusta el automovilismo el otro día si no comete el error el viernes capaz que estaba mucho más cerca de Alex Albon Colapinto Williams ya contrató al Español a Sainz y Alex Albon parece que está firme ahora ¿qué pasa si en estas ocho carreras le va bien a Colapinto? ¿qué ves? mirá vamos a yo siempre digo que hay que ponerle un poco de paños fríos a todos porque los argentinos somos muy visitistas no no seguro pero para para dejame hacerte también esta Monza él lo tenía muy claro yo sé que vos vas a decir que ganó en Fórmula 3 etcétera pero Bakú es mucho más difícil ahora se va a ver un poco más ¿no? Monza es muy rápido o sea Monza el 80% la vuelta al acelerador está a fondo y después tenés frenadas muy fuertes con lo cual requiere además de la precisión del frenado un cuello bueno en soportar la frenada para darte una idea una frenada de Fórmula 1 que tenés que hacer cerca de 100 kilos de fuerza en el pedal 90 y algo esa es la presión que le tenés que meter al pedal y te genera una fuerza hacia adelante en la cabeza que es como levantar una pesa de 40 kilos wow esto imagínatelo en cada frenada en cada chicana en todas las vueltas ¿no? eso te marca el estado físico que vos tenés que tener después me gustaría hablar de eso me gustan mucho algunas cosas que leí que tienen que ser atletas no los pibes pero no te quiero interrumpir vamos sobre eso Monza la butaca no estaba perfecta terminó con un dolor de espalda fuerte si eso le hubiera pasado en vacuno llega cada circuito tiene un requerimiento distinto entonces los que vienen son más duros y lo que la gente tiene que saber que de todos los que vienen solo conoce uno el resto son nuevos para él si si total eso es clave con la pinto que también hablábamos bueno el pibe anduvo bárbara y anduvo bárbara y no se equivocó y los errores que cometió son de profesional no de a matar pero también llegan por ahí con mil horas de simulador arriba y esas mil horas hay que hacerlas eso es laburo o sea hay un pedazo de inspiración y un montón de transpiración para llegar claro claro mucho entrenamiento mucho mucho cuidado físico físico y mucho entrenamiento en el simulador en estos cuatro días él está nueve horas por día en el simulador probando en Bakú exacto ahora yo te quiero preguntar vos estás acostumbrado al trato con genios así de del manejo y tenés esa cotidianidad o has tenido por muchos años pero lo veo tan adaptado al mundo o sea como que lo toma con naturalidad ¿no? al hecho de haber llegado a la Fórmula 1 me parece desde ese sentido me parece un genio Colapinto y lo que tiene que tener es que el tipo se comporta como un súper profesional el fin de semana que no lo ves nervioso o sea no se altera pero en eso hay parte de su carácter muy importante que lo tenés que tener Fórmula 1 mordito te muerden no hay otra no hay tercera alternativa tenés que tener un carácter bueno ¿no? claro y él además la naturalidad que tiene hoy tenés algunas ventajas que en la época de tu era no estaban ¿no? hoy un simulador por ejemplo hay una empresa de optría que se llama VL que es la que desarrolla los programas de simulación que usa la Fórmula 1 cuando van a escanear Monza que es para levantar el circuito para el simulador le hacen un corte cada 3 milímetros entonces toda cosa que mida más de 3 milímetros que está en Monza la va a ver en el simulador eso te da una cierta tranquilidad claro conoces todos yo digo ahí había una maceta acá está todo ¿entendés? claro 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 es como que se facilitó un poco el tema ese con respecto a años anteriores o a épocas yo no llegué a Australia y no sabía para qué era la primera curva no había todos los programas que no sabía hoy claro claro y anduvo muy bien también pero cambió hoy perdón el trabajo que hace el piloto uno se le imagina que está como se llama tomando sol en el yate con la chica primero que pensás del piloto de Fórmula 1 y hoy un Fernando Alonso el tipo te está haciendo 5 horas de gimnasio por día 6 días por semana totalmente absolutamente soy un fanático del gimnasio por eso lo sé sí sí totalmente hoy la Fórmula 1 si querés te cuento un poquitito la tecnología se metió en todo y se metió en la medicina de la Fórmula 1 ponete que vos manejes como Bertappen ¿sí? y te contrata Red Bull y te dice mirá vamos a correr en Fórmula 1 que vos tengas todo seas un excelente piloto de Fórmula 2 les cuento algo anecdótico si vos corres en Fórmula 3 cuando pasás al Fórmula 2 necesitas más cuello y más brazos claro más cuero porque el auto volaba fuerte y más brazos porque estos autos que tienen tantos alerones mientras más rápido van más cargan y más duros se pone el volante cuando pasés al Fórmula 1 vas a necesitar más cuello todavía y menos brazos porque tiene asistencia electrónica hidráulica entonces vas a estar quitando todo el cuerpo y dejando quietitos los brazos para no llevar esa musculatura que sería peso innecesario se trabaja de otra manera totalmente cada categoría veo que tiene su requerimiento un requerimiento físico y vos lo tenés que cumplir ese requerimiento si vos no das ese requerimiento te van a ganar vas a cansarte al final a mí lo que me impresiona ahora te quiero preguntar un poco sobre lo que ves para el futuro de Colapinto fuera de William si es que fuera así pero ahora te lo pregunto lo que me impresionó yo que corro entreno hace muchos años un día me entero que por por la por Instagram de de como es del campeón del inglés de Hamilton estaba acá en Buenos Aires y el tipo era un sábado a la mañana y se ha ido a correr a Palermo salió del hotel y todo por Libertador y Palermo o sea se cuidan hasta descansando en todo yo te cuento algo que nos pasó cuando llegamos con tu era Europa vemos en el Larry llevaba un trailer más un camión más y me cuentan ese es el gimnasio de Schumacher no te iba a hacer gimnasio si fuera fin de semana de carrera entrenaba igual que increíble mirá que en los hoteles que van pueden entrenar pero mirá que impresionante eso que contás tenía un gimnasio para laburar el fin de semana de carrera otra rutina por supuesto distinto pero el tipo no dejaba de entrenar era una especie de sacerdocio claro ahí vos de Masacane has dicho que se cuidaba mucho te quiero preguntar técnicamente quién manejaba más Tuero o Masacane es muy difícil comparar porque cambian las épocas los autos distintas cosas Tuero tenía una una facilidad natural para hacer las cosas y menos y se metía menos en el trabajo en algunas cosas y se metía la facilidad natural y jugaba a favor y en contra y Gastón por ahí no tenía tanta facilidad natural pero a través de trabajar y ponerse y hacer llegaba a resultados parecidos Un Guillermo Vilas Son distintos la ves en todos los deportes hay tipos que los toco la varita y por ahí por eso laburan menos y otros laburan más Escuchame te quiero preguntar esto estamos hablando con Eduardo Ramírez el hombre que llevó a los dos últimos pilotos argentinos a la Fórmula 1 y ahora te quiero preguntar por Colapinto si no fuera Williams Aston Martin está armando un equipazo ahí se llevó al ingeniero de Red Bull y está Alonso y está el señor Stroll que tiene mucho dinero y se viene Audi también lo ves fuera del equipo Williams y dónde lo verías a Colapinto si fuera que tiene buenos resultados ahora estas carreras Mirá primero te digo si en Fórmula 1 no pudiera pasar cualquier cosa él no estaría arriba del auto ¿entendés? Claro Fórmula 1 te despertaste mañana y cambió todo él hoy podemos hacer la del pizarrón debería ser un muy buen año intentar ganarle algo en por lo menos dos o tres clasificaciones para marcar la cancha ¿no? y el año que viene se convertiría en el tercer piloto de Williams Ok o sea que quedaría suplente como fue alguna vez suplente de Mercedes el inglés que ahora está que está con el compañero de Hamilton ¿no? que trabajaba para Williams Sainz tiene el contrato por Williams por un año solo y ya tiene firmado Audi al año siguiente ¿quién es ese? Carlos Sainz Ah, Carlos Sainz Ah, no me digas o sea tiene solo un año y después se va ¿a dónde? Y ya firmó Audi y va a ir a 26 Ah, se va Audi Ah, mirá Bueno, eso es una oportunidad para Colapinto entonces no la tenía esa yo Bueno, si él hace este año bien el año que viene hace un buen trabajo de tester y vos tenés un tester con muchos kilómetros que anduvo que lo vio a varios grandes premios que anduvo bien bueno, tiene la mitad de las fichas compradas ¿no? Entonces podría ir a ocupar estos regalos que se liberan el 2026 ¿no? Totalmente Qué buena respuesta Te hago una última pregunta como empresario ¿cómo ves a Argentina? Mirá Argentina tiene en el automovilismo y te lo voy a ligar a la Fórmula 1 ¿no? que es de lo que estamos hablando Sí Argentina tiene un potencial enorme y tiene empresas muy interesadas y en un público que es extremadamente fiadero Vos sabés que después de Estados Unidos que es muy grande el siguiente país que más autódromos tiene en el mundo somos nosotros Ah, mirá Una cosa una rareza ¿no? Sí, una rareza total Total Entonces la inversión que la estás viendo hoy las empresas que están apoyando a Balapinto están teniendo un retorno muy bueno Muy bueno y aparte son todas privadas todas enormes y muchas mundiales Sí, sí Es más ¿qué es la forma? Porque cuando nosotros tuvimos no sé tú eras más acá en la universidad teníamos empresas internacionales y nacionales y nunca tuvimos apoyo no le pedimos plata al gobierno Claro Lo podés hacer cuando hablás de Fórmula 1 Hoy ese es el camino las empresas tienen un buen retorno hasta ahí son el paraíso ahora te cuento lo malo A ver Lo malo es que si vos sos dueño del equipo el que sea de Fórmula 1 y tenés dos pilotos que van exactamente igual o sea que los dos en el mismo tiempo son los dos buenísimos uno es argentino y el otro es norteamericano ¿a quién ponés? Claro Bueno, pero pará dijiste norteamericano Sargent se tuvo que ir por malos resultados Bueno, pero yo te dije dos iguales que anduvieran bien Ah, eso sí Pero pará, pará si tenés a Globant a Mercado Libre al chico al DJ a Bizarrap y todo eso que tiene un montón de plata no sé la pensás YPF o el que sea no importa Bueno, YPF también claro Claro, pero el que vende Mercedes que es el que pone el motor vende más Mercedes en Estados Unidos que en Argentina Claro, ahí sí un poco en contra Entonces si vos sos de este lado A no ser que seas un fuera de serie como fue Ayrton ¿no? Una cosa así porque por ahí es un fuera de serie Tenés que tener ese poquitito más para asegurarte tu lugar porque si estás en el pelotón van a poner un tipo de mercado más interesante Entonces hoy viste que un norteamericano anduvo mal y lo mandaron a la casa y subieron a un argentino que es un mercado más chico porque anda muy bien Entonces pero tenés un requerimiento más cuando sos de un mercado menor porque la Fórmula 1 es un negocio Sí, sí, sí No hay que olvidarse Gran explicación Espectacular Eduardo Me encanta hablar con vos y lo que sabés de todo esto Te hago la última pregunta con las carreras que organizabas eléctricas ahí en Puerto Madero ¿Qué pasó con esa con esa fórmula y con digamos con esa industria de correr con autos eléctricos? Mirá la fórmula está hoy muy vigente la categoría que más terminales automotrices tiene adentro están todas Claro porque aspiran al futuro llega con más con más lentitud parecía que se venía más rápido lo de los autos eléctricos o no Y todavía no es tan tan cierto el problema Si tenés un minuto te quiero contar algo que te va a servir pero te tengo un minutito más Vos sabés que si nosotros hoy estuviéramos charlando esta misma charla a principios del siglo pasado se planteaba que había autos eléctricos autos a vapor y autos a nafta al principio del siglo pasado los eléctricos los mataron los ingleses que eran los dueños del sistema de vapor porque los obligaban a andar con un tipo caminando una bandera adelante porque no hacían ruido El auto a nafta era una porquería vibrabas incendiabas no lo podías arrancar la manija era durísimo tenía todo mal y el mejor era el auto a vapor y sin dudas por el tema de los ferrocarriles y todo requería un tipo que te prenda la caldera antes que vayas a laburar ¿no? Claro entonces yo es caliente en francés y fe es fuego le decimos yo a fe era el que se ocupa del auto hasta hoy era tan seguro que iban a hacer todo el transporte y hoy es buenísimo donde hay varios sistemas y todavía no hay si vamos a usar combustible sintético si va a ser hidrógeno estamos en la misma época que como nos hubiéramos equivocado hace algo más de 100 años capaz que ahora nos estamos equivocando de nuevo hay que ver como progresan todas las cosas que hay en paralelo el eléctrico tiene su pro y tiene grandes contras también pero el desarrollo para el que le gusta un motor de un auto eléctrico de fórmula E pesa 35 kilos y tiene 350 caballos de fuerza no hay ninguna unidad motriz en el mundo que tenga esa eficiencia peso potencia del motor claro que impresionante veremos que pasa Eduardo te mando un abrazo fuerte me encantó ya nos conoceremos personalmente te mando un abrazo fuerte muchas gracias gracias te mando un abrazo también adiós ahí estaba Eduardo Ramírez empresario y fue manager de fórmula 1 de tuero y de masacane hablando sobre colapinto y sobre la un poco la el momento de los autos los eléctricos y los de y los autos que andan con nafta